Bien, la Sábana Santa es uno de los elementos arqueológicos más estudiados, de hecho lo han estudiado muchos grupos de científicos. Bueno, aquí están señalados los más notables porque fueron los primeros, pero aún hoy en día se sigue estudiando la Sábana Santa cada vez por especialistas de múltiples grupos de la ciencia, es decir, por cada rama de la ciencia hay numerosos que centran su atención en la Sábana Santa. Además, no se conceden subvenciones para estudiar la Sábana Santa, la mayor parte de los expertos que la estudian lo hacen porque quieren hacerlo, es decir, porque quieren estudiar la Sábana Santa. Bien, en 1969 se toman las primeras fotos a color por Giovanni Bautista Giudica Cordiglia y a la vez, entre ellas, unos años más tarde, a Rae se le da un trocito de la tela para que lo analice y el profesor Dr. Frey, que es un palinólogo, pero que su oficio era criminólogo en Suiza, estudia el polen de la Sábana Santa. Como veremos después, analizaremos un poco qué es lo que encontró el Dr. Frey en este polen de la Sábana Santa. En 1978 se hace un estudio, quizás el más amplio de la Sábana Santa, por lo menos hasta entonces, por un numeroso grupo de científicos y durante un tiempo largo, es decir, estuvieron una semana revisando y haciendo todas las pruebas sobre la Sábana Santa en directo. Este grupo estaba dirigido por el Dr. Judson, que pertenecía en esos momentos, era un ingeniero de la NASA. Bien, y en 1989 se hace la prueba del carbono 14, que es cuando se causa ese gran impacto, sobre todo porque se data con una fecha que es medieval. Se dice que la Sábana Santa es una cosa que se ha elaborado en el medievo. Bien, a pesar de todo este estudio del carbono 14, los estudios siguientes lo único que corroboran es que hay algún elemento de fallo en el carbono 14 y que todos los demás, como todo lo que acabamos de decir hasta aquí, atestigua que la Sábana es del siglo I. Bien, ¿qué sabemos del carbono 14? Pues el carbono 14 tiene una probabilidad, como está ahí dicho, del 67,8% de los casos, data muy bien, es bastante exacto en la datación. En el 9,6 da una fecha dudosa y en el 22,6 da una fecha que es errónea. Es un porcentaje alto para ser una prueba científica y nos quiere decir que algo siempre hay como circunstancias que hacen que esta prueba del carbono 14 no dé el dato que todos estamos esperando que tendría que dar. En la Sábana Santa tiene muchísimas circunstancias que ya el mismo investigador que descubrió este método de datar del carbono 14, Willard Levy, dijo que este método no era para utilizarlo sobre la Sábana Santa porque no reunía las condiciones apropiadas para realizar la prueba sobre él. El carbono 14 da muy buenos resultados en muestras que no han sido manipuladas, es decir, que se extraen de una tumba o de un yacimiento arqueológico y a continuación se le someten a una datación mediante la técnica del carbono 14. No es el caso de la Sábana, que se sabe que desde el siglo I hasta el siglo XX ha pasado una historia muy larga de viajes, de correrías, de robos, de exposiciones a la gente, de veneración por diferente gente. Es decir, ha estado manoseada, ha sufrido incendios y por otra parte lo que más puede haber cambiado la Sábana ha sido la misma imagen que se ha formado en la Sábana, que no sabemos cómo se ha formado y que todos parece ser que es algo parecido a una radiación o a una energía parecida a la nuclear, con lo cual ha podido cambiar esa materia que forma parte de la Sábana. El carbono 14, ¿por qué ha fallado? Pues muchos científicos lo dicen, de hecho ya se han hecho pruebas con otras muestras que también fallaron y cuando se les limpiaba y se quitaba todo aquello que podía impedir la datación del carbono 14, volvían a recuperar esa antigüedad que en un principio pues habían sido rejuvenecidas por la presencia de microorganismos, como vamos a ver, que tiene la Sábana Santa o por contaminación con humo de incendio, porque ha sido expuesta, como decíamos antes, a muchas circunstancias de manoseo, de haberse estado sometidas a humos, a incendios, a una serie de circunstancias que lo que hacen que el carbono 14 encuentre cosas mucho más jóvenes y por lo tanto la datación sea de menos antigüedad de la que uno tendría que esperar. Por otra parte, Bárbara Sullivan nos dice que esto no lo pudo pintar ningún medieval porque en los pliegues de la tela, que en los pliegues que ha sufrido la tela para el enterramiento, no hay imagen. Es decir, si alguien la ha pintado, no quita partes de la imagen porque ha doblado la tela. Eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Por lo tanto, es una prueba fehaciente, como muchísimas otras, de que la Sábana es auténtica. Bien, el doctor Garza Valdés y sus colegas han descubierto que sobre los hilos de la Sábana existe una película de microorganismos que son microorganismos que están vivos y que son más recientes que la Sábana Santa. Por lo tanto, están bajando esa datación de la Sábana Santa. Ray Rogers descubrió la técnica de la velinina con la que se ha podido datar también la Sábana Santa y que es una técnica que da mucho menos error que el carbono 14 y que permite un análisis que no depende tanto de las circunstancias. En el caso de la Sábana Santa, Ray Rogers ha encontrado que la Sábana Santa, en la zona que se tomaron las muestras con el carbono 14, es una zona que es muy diferente al resto de la Sábana. Es decir, esa zona tiene mucha vainilina y muy poca lignina, mientras que el resto de la Sábana Santa sucede lo contrario, tiene más lignina y no tiene nada de vainilina. La vainilina se sabe que es un material que está presente en las células vegetales y que va desapareciendo conforme éstas se van volviendo más antiguas. En el caso del lino, cuando ya no tiene nada de vainilina, quiere decir que es más antiguo de 1.300 años. Es decir, la datación del carbono 14 le daba una antigüedad de 650 años a la Sábana. Mientras que Ray Rogers lo que nos está diciendo es que la antigüedad es de 1.300 a 3.000 años, que es lo que tarda la vainilina en descomponerse, en desaparecer. Por lo tanto, la Sábana Santa es mucho más antigua que esa datación que se ha hecho por carbono 14. Bien, y por último nos queda analizar la imagen de la Sábana, el gran enigma de la Sábana. Decíamos que esta presentación de la Sábana la titulábamos como ciencia y misterio. Esta es la parte del misterio, porque no sabemos cómo se ha formado la imagen. Los científicos la estudian desde todos los puntos de vista y se han dado diferentes explicaciones desde que modernamente se conoce un poquito más la Sábana Santa, pero nadie se atreve a decir cómo se ha formado la imagen. Todas las pruebas que se han hecho dan en principio algo que aparentemente es parecido, pero que cuando se le somete a ver si eso es un negativo fotográfico o a ver si tiene datos tridimensionales como tiene la Sábana, pues observamos que no. Bien, ¿qué se observa de esta figura de la imagen? Primero, ¿qué es superficial? Algunos han intentado decir que estaba pintada, pues no hay pigmento ninguno y la imagen es tan superficial que solo se queda en la primera capa, en 125 micras, tan siquiera traspasa uno de los hilos de la Sábana. Solo afecta una o dos fibrillas. Los cambios de coloración dependen de que el cuerpo del que la persona que ha estado envuelto en la Sábana estuviera, la zona del cuerpo estuviera más lejos o más cerca de la Sábana. No hay pigmentación ni dirección de pinceladas, por lo tanto no está pintado. Es un negativo fotográfico preciso, preciso en todo lo que la tela, que es una tela un poco rústica, permite, pero en todo caso es un buen negativo fotográfico. Como decíamos, la densidad del color depende de la distancia a la que estaba la piel de la persona respecto de la Sábana Santa, que la imagen es monocromática, porque lo primero que vieron los hombres del Stur cuando analizaron la Sábana es que las quemaduras y la figura de la Sábana tenían un cierto parecido, eran casi del mismo color, pero en el caso de la figura mucho más tenue. Las manchas son estables químicamente, no se destruyen ni se decoloran y en las zonas de sangre no hay imagen, no hay esa leve quemadura. Es decir, que se ha formado la imagen posteriormente a esa mancha de sangre. Si observamos algunas copias que se hicieron en sus momentos a la Sábana Santa y la comparamos con ella, pues vemos que los dibujantes de todos los siglos no han acertado y no han podido dibujar una imagen como la de la Sábana Santa. Se verá más nítida la que ellos han dibujado, pero se ve precisamente que es un dibujo que es muy impreciso y que no tiene esa característica de realidad que tiene la Sábana Santa. Bien, ¿qué pasa con esta imagen de la síndole? Porque se ha dicho que es una radiación, que puede ser una radiación de tipo rayos X, porque observamos en algunas zonas de la Sábana, observan los científicos, que algunas veces se ven los huesos o se ven los dientes en la zona de la boca. Es decir, que es como si una energía parecida a los rayos X hubiera atravesado ese cadáver. Bien, en principio se pensó en una radiación, una radiación que se emite en todas las direcciones. No pudo ser así, porque si se emitiera en todas las direcciones, lo que obtendríamos es una imagen distorsionada. Como vemos ahí en este hombre que está debajo de la Sábana, al emitir desde esa molécula o desde esa célula de la nariz, en todas las direcciones, provocaría una gran deformación. Y eso no se ve en la Sábana. En la Sábana se ve una figura proporcionada y que como si hubiera sido una radiación que solo ha funcionado en vertical. El doctor Jadson tiene una explicación y él dice que es como si el cuerpo de Cristo al resucitar fuera atravesando la Sábana y eso es lo que ha dejado esa marca. Por eso se ven diferentes capas dentro de la imagen y en algunos casos se puede ver como el hueso o el hueso del dedo que está debajo se observa en la Sábana. Si está debajo, no debiera de observarse. Todos los entendidos médicos y forenses que han estudiado la Sábana Santa dicen que la persona que se envolvió con la Sábana Santa ya era cadáver y que ya había llegado a la rigidez cadavérica. Es decir, que posiblemente se le había descolgado de la cruz de una a dos horas después de muerto con lo cual estaba completamente rígido. Tuvieron que forzar un poquito los brazos para volverles a la posición en la que se encuentran ahora sobre el pubis y el cuerpo volvería a alcanzar la rigidez total y piensan algunos que como la ley de la rigidez cadavérica lo que está constatado es que cuando se alcanza la rigidez muy rápidamente también se pierde rápidamente en el caso de los crucificados esta rigidez se alcanzaba rápidamente incluso algunos piensan que era isofacto después de la muerte. Como mucho a Cristo se le considera que la alcanzó 20 minutos después de la muerte y por lo tanto como tardó muy poquito en alcanzar la rigidez cadavérica sería de esperar que perdiera esa rigidez muy pronto. Los entendidos calculan que si en situación normal se pierde la rigidez cadavérica a las 36 o 48 horas de la muerte en el caso de Cristo sería como mucho a las 6 horas de la muerte. Es decir, que la imagen tuvo que formarse antes de esas 6 horas después de la muerte de Cristo. ¿Cuántos crucificados de los enterrados en una tumba no tienen signos de putrefacción? Ya han dejado una imagen como esta porque lo que se ve en la Sábana Santa es que no hay ninguna molécula de putrefacción es decir, el hombre que estuvo envuelto en la Sábana nunca alcanzó o llegó a la putrefacción. Por lo tanto, si aplicamos todos los coeficientes anteriores con los que tenemos actualmente lo que encontramos es que para que de verdad hubiera otro crucificado como este debiéramos de tener 200.000 millones de crucificados cosas que han sido imposibles. Es decir, esta Sábana pertenece a Cristo casi con una probabilidad del 100%. Estudios más recientes y mucho más exhaustivos tomando como tres alternativas una que la Sábana es auténtica, otra que es falsa y otra que no es auténtica pero tampoco una falsificación medieval y utilizando 100 afirmaciones científicas y manejando 700 coeficientes y todo esto sometido a un ordenador que ha tenido en cuenta todos estos coeficientes y todas estas alternativas lo que nos dicen los científicos es que da el 100% de probabilidad de que sea la Sábana que envolvió a Cristo con una incertidumbre de 10 a la menos 83. Es decir, que es más probable sacar 52 veces el mismo número en la ruleta que afirmar que la síndrome de Turín no es auténtica. Bien, otro componente que nos dice que la Sábana se puede analizar con métodos que la datan con más exactitud que el carbono 14 sería el polen. Mas Frey, como ya decíamos en su momento pidió permiso para sacar muestras de la Sábana Santa y mediante una cinta de celo simplemente mirando qué partículas quedaban adheridas y esas mirándolas al microscopio pues se encontró una serie de polenes pues muy amplia. Encontró 58 plantas diferentes 28 que existían en Jerusalén y en el desierto de Judea 27 de ellas que florecen en primavera 14 de ellas que sólo se pueden hallar en Oriente Medio y que hay polenes que ya estaban extinguidos y que sólo pueden ser encontrados en las excavaciones arqueológicas de Jerusalén o en los pergaminos del Mar Muerto. Dos especies sólo existen en la región que rodea Jerusalén y se han podido identificar imágenes de flores utilizadas en ritos funerarios y rastros concretos también de sustancias funerarias pero esto no lo hizo Mas Frey estas dos últimas afirmaciones que hacemos aquí se deben a la profesora Marcia Boy como vamos a ver que ha analizado los polenes y después de Frey y ha encontrado pues lo primero es que Frey pudo dañar el polen al hacerlo mediante esa aplicación de una cinta que la aplicaba por presión con la mano y pudo dañar las capas que envuelven a este polen por lo tanto no pudo en algunos casos hacer una determinación exacta de las plantas. Bien, la profesora Marcia Boy ha hecho una determinación ya más exhaustiva y lo que se ha encontrado es que la mayor parte del polen en el que había con mayor cantidad y que posiblemente pues esto es lo que ella se le planteaba la pregunta de cómo había tanto polen si la Sábana Santa es verdad que ha ido que ha viajado de un extremo al otro pero siempre ha ido metida en un cofre y ha estado expuesta pues en horario determinado pero dentro de una iglesia y tenía una cantidad de polen de algunas plantas excesivo como la planta Helicrisum esta planta que la tenemos ahí en la imagen es una planta que se denomina también flor seca y esta planta se utiliza su flor para hacer un aceite el aceite Helicrisum que era muy valorado en Judea y que se utilizaba para ungir los cadáveres además la profesora Marcia Boy ha encontrado muchas más flores que también en la planta muchos más polenes perdón ha encontrado muchos más polenes que también su planta se utilizaba para fabricar estos aceites que se veían como ungüentos en los cadáveres en la figura tenemos una de las unas cuantas de estas plantas que ha encontrado la profesora Marcia Boy y como sí que ha podido determinar ahora sí que exhaustivamente de qué planta se trata y se ve cómo esas plantas existen en Palestina y podemos todavía encontrarlas por allí el profesor Abinoan Danin también estudió las muestras de Mas Frey también encontró los polenes que pertenecían a Palestina y que él conoce muy bien y en este profesor lo que hay que decir es que junto con un matrimonio americano pues lo que dicen que se encuentra en la sábana santa flores es decir que Cristo se le enterró también y se le echaron flores en el pecho y en la cabeza y alrededor de la cabeza de hecho él cita algunas que ha descubierto pero en este tema no nos vamos a detener mucho tiempo como esta pistasia en la que vemos una fotografía en la que podría verse en la sábana santa y cómo es el fruto de la realidad sin embargo muchos de los científicos opinan que este descubrimiento de flores como luego vamos a ver las monedas o las inscripciones puede ser un poco con imágenes tratadas porque directamente en la sábana santa no se ven y por lo tanto se duda mucho de que sea auténtico aunque esto no quiere decir que al observar la sábana o las fotografías de la sábana con una serie de tratamientos especiales puedan verse cosas que de verdad igual a simple vista no se puedan ver pero sin embargo hay cierto escepticismo sobre estos hallazgos se dice que hay inscripciones por ejemplo la de la izquierda se piensa que es como una especie de tablilla debajo del cuello de Cristo y que pondría simplemente Jesús eso ha sido analizado por el Instituto Óptico Orsay de París y ellos dicen que sometiendo a esos tratamientos de imágenes que ellos hacen que se ven estas letras que simbolizan el nombre de Cristo lo mismo sucede con las monedas que ya fueron detectadas hace muchos años por los que estudiaron la sábana santa pero no han podido adaptarse porque las inscripciones no se ven perfectamente como para poder ser tratada como esta moneda de tiempo de Tiberio es verdad que sí que había la costumbre judía de colocar monedas o chinitas en los ojos para que se mantuvieran cerrados pero esta moneda ciertamente es una moneda muy pequeña y no parece ser que su peso sea el suficiente como para mantener los párpados en su sitio pero aún así bueno pues es una cosa que existe que puede ser tratada igual posteriormente y comprobarse que es cierta bien ¿qué conclusiones sacábamos de la sábana santa? pues lo primero que es un negativo fotográfico perfecto que codifica datos tridimensionales que las pruebas fisonómicas de la sábana santa vemos que se constata que un gran parecido con representaciones muy antiguas muy anteriores a la datación del carbono 14 incluso se acercan al siglo V los pólenes corroboran la datación y la localización de la sábana santa aunque habría que estudiarles en más profundidad según dice la profesora Marcia Boy las correcciones adecuadas a las pruebas del carbono 14 colocan la sábana en los tiempos de Jesús como hemos dicho ya se han hecho pruebas con otros elementos en los que se ha eliminado esa capa de bacterias o esa capa de microorganismos y se ha encontrado con que se rejuvenecía mucho el elemento bien que la datación con vainilina confirma que la sábana es de hace 2000 años que la imagen es superficial y que no existe pintura que la sangre es del grupo AB que no sabemos cómo se ha formado la imagen y que no se encuentran en la imagen signos de putrefacción que la sábana no se la arrancó nadie al cadáver sino que no sabemos cómo se ha desprendido el cadáver de la sábana puesto que no ha arrastrado nada de la sangre con que ha impregnado la sábana bien y con esto terminamos nuestra exposición que no es completa ni pretende ser exhaustiva a nivel de los científicos que de verdad analizan la sábana en profundidad y directamente simplemente es una exposición para que aquellas personas interesadas pues tengan el material para que ellos mismos puedan analizar y investigar qué partes de esta sábana y qué parte de verdad y de error hay en esa datación del carbono 14 pero en todo caso como decíamos al principio esta sábana parece ser como que Dios nos ha dejado al siglo de la ciencia un elemento que podemos analizar y que nos habla a nosotros a los hombres descreídos del siglo XX y XXI que todo lo tenemos que comprobar y pasar por ese registro de la tecnología científica